Madre mía Para que sea feliz junto al Señor, junto al Señor Madre mía aún te quiero Aunque tú te hayas marchado para el otro mundo, madre Junto al Señor, junto al Señor Madre, yo aún espero Ese día cuando tú Tú me digas que conmigo vente junto a mí Madre, quiero ser feliz Junto a tu lado Junto, junto al Señor milagroso Madre, ¿por qué me dejaste así tan que tú te querías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre, ¿por qué me dejaste así tan que tú te querías? Madre mía yo te canto Esta canción para ti Para que sea feliz Junto al Señor, junto al Señor Madre mía aún te quiero Aunque tú te hayas marchado Para el otro mundo, madre Junto al Señor, junto al Señor Madre, yo aún espero Que ese día cuando tú Tú me digas que conmigo vente junto a mí Madre, quiero ser feliz Junto al Señor, junto al Señor milagroso Madre, yo aún espero Desde el día cuando tú me digas que a mi madre no lo vi Esta canción es para todos los padres del mundo Pero en especial para mi querido papá Padre, a ti te canto con cariño Padre, como recuerdo cuando era un niño Gracias por el ejemplo que tú me has dado Gracias por no dejarme nunca abandonado Quiero que me perdones si alguna vez te falle Quiero que me perdones si tu paciencia agoté Cuántas veces cansado a casa tú regresabas Cuántas veces cansado por mí te sacrificabas Adiós, le pido siempre tenerte Que nunca me faltes, padre querido Qué triste mi vida será Si tengo que perderte, si tengo que perderte Lo dice tu hijo agradecido Adiós, le pido siempre tenerte Que nunca me faltes, padre querido Qué triste mi vida será, si tengo que perderte Lo dice tu hijo agradecido Padre, a ti te canto con cariño Padre, como recuerdo cuando yo era niño Gracias por el ejemplo que tú me has dado Y gracias por no dejarme nunca abandonado Quiero que me perdones si alguna vez te falle Quiero que me perdones si tu paciencia agoté Cuántas veces cansado a casa tú regresabas Cuántas veces cansado por mí te sacrificabas Adiós, le pido siempre tenerte Que nunca me faltes, padre querido Que nunca me faltes, padre querido Qué triste mi vida será, si tengo que perderte Lo dice tu hijo agradecido Adiós, le pido siempre tenerte Que nunca me faltes, padre querido Qué triste mi vida será, si tengo que perderte Lo dice tu hijo agradecido Hoy me dieron la noticia que agarraste mal camino Hoy me han dicho que te han visto con gente de mal vivir Que no le haces caso a nadie, quiero darte un buen consejo Pobre nena si supieras la pena que tú me das Porque yo quise ofrecerte un hogar, darte mi nombre Es que siempre te he querido y no te puedo olvidar Pero al darme esta noticia siento que se va mi vida Por favor no me hablen de ella, por favor no me hablen de ella, no me hablen de ella jamás Esa noticia hoy me atormenta Esa noticia mi pena me da Esa noticia mi pena aumenta Esa noticia dice verdad Esa noticia mi pena me da Esa noticia mi pena me da ¿Qué crees tú? Que de ti nada sé Que me engañas tal vez ¿Qué crees tú? Que tan tonto yo soy Que cuenta no me doy Que tu amor no es verdad Yo sé mucho de ti Ningún tonto yo soy Yo te tengo piedad Y tu cuerpo y tú me interesan ya más Ya perdí mi bondad Todo llega a cansar No hay razón de seguir este nuestro final Tu egoísmo, tu orgullo, tus caprichos me hartó No supiste entender Tu egoísmo, tu orgullo, tus caprichos me hartó No supiste entender ¿Por qué me dijiste que tú me quedaste? Si ya no me amabas Si ya no me amabas ¿Por qué me engañabas? Fuiste mentirosa ¿Por qué me fingías? Un amor tan grande Que ya no sentías El tiempo se encarga De borrarlo todo Todo ese cariño Que por ti sentía La que me arrancó De mi pobre alma Todas esas lágrimas También mi alegría También mi alegría La que me arrancó De mi pobre alma Todas esas lágrimas También mi alegría Hoy mi amor es odio Mi sonrisa es llanto Todo lo cambiaste Aunque te quise tanto Fui el pasatiempo Que tarde usabas Tú perdiste el tiempo Conmigo jugaste Fuiste mentirosa ¿Por qué me engañabas? Hoy mi amor es odio ¿Por qué me engañaste? Que alegría Que alegría madrecita Madrecita Eres en mi vida Todo La luz de mis ojos Mi felicidad Gracias Mamá Tener una madre Es tenerlo todo Dice un proverbio Y esa es la verdad Sentir que la vida Es lo mucho más linda Cuando a mi lado Sonriendo tú estás Yo te quiero mucho Madrecita mía Fuente de cariño Símbolo de paz Eres en mi vida Toda la alegría La luz de mis ojos Mi felicidad Eres en mi vida Toda la alegría La luz de mis ojos Mi felicidad Madre tan querida Yo siempre quisiera Sentirme niño Y a tu lado estar Saberé que el amor Del Señor Y del cielo Solo es comparado Al de mi mamá Saberé que el amor Del Señor Y del cielo Solo es comparado Al de mi mamá En ese hogar Los tres eran felices Hasta que el padre Se dedicó al alcohol No había un día No había un día Que no llegara ebrio Hasta que al fin Su ruego es escuchado Promete el padre No volver a tomar Parecería Parecería que aquí acaba la historia Y que el final Podría ser feliz Pero el destino Inexorable impío Aquel hogar Lo dejó sin mamá Desde aquel día La historia se repite Noche tras noche Noche tras noche Por rato está el papá En su locura Conversa con el vaso Creyendo que en el fondo Está la que se fue Aquella tarde Que vuelve del trabajo Encuentra al hijo Subido en el licor Llorando al niño Contenta al bien tomado Yo también quiero Conversar con el amor Como tú lo haces Cuando está bien borracha Déjame verla Tan solo una vez más Como tú lo haces Cuando está bien borracha Déjame verla Tan solo una vez más Cuando yo ya me vaya Cuando yo ya me vaya Cuando ya estés solita Si de veras me quieres Recuérdame 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 Sé muy bien que me quieres Sabes Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame 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 No te olvides de mí Le pido Le pido con el corazón Al cielo Con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo Juro tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame 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 No te olvides de mí Youtube.com Barra Picala Finita Voy pisoteando mi vida Voy pisoteando mi vida Voy masticando mis penas Me voy mordiendo Me voy mordiendo los labios Para no llorar por ti Siento que se vuelve rabia Este cariño profundo Que yo siempre aquí en mi pecho Para ponerlo a tus pies Voy pisoteando mi vida Que está tirada Que está tirada en el suelo Ay tú me la tiraste Sin importarte mi amor Yo no voy a recogerla Será esa mi condena Por haber amado tanto A quien tanto me engañó A quien tanto me engañó Por haber amado tanto me engañó Por haber amado tanto me engañó Por haber amado tanto me engañó A quien tanto me engañó A quien tanto me engañó Unos arrastran Unos arrastran tus penas Otros se quitan la vida Yo voy pisando la vida Yo voy pisando la vida Por haber amado tanto me engañó 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 El amor de otra mujer Por haber amado tanto me engañó Por haber amado tanto me engañó Por haber amado tanto me engañó Música Aunque me muera de dolor no te perdono, aunque me mate la angustia y la pena, aunque tomando en la espalda yo me muera, no te perdono, no, no te perdono. Aunque me vuelva un cordio serio y vagabundo, aunque me encuentre completamente solo, aunque me veas tirado al abandono, no te perdono, no, no te perdono, no te perdono pues no puedo perdonar a quien me hizo mal. Música Y sin motivo, cuando te fuiste y abandonaste mi hogar, no supliste pensar, y hoy te castigo. Aunque me muera de dolor jamás te perdonaré, ingrata mujer por el daño que me hiciste. Música Aunque me muera de dolor no te perdono, aunque me mate la angustia y la pena, aunque no te perdono. Música Aunque tomando en las barras yo me muera, no te perdono, no, no te perdono, aunque me vuelva un cordio serio y vagabundo, aunque me encuentre completamente solo, aunque me veas tirado al abandono, no te perdono, no, no te perdono. Música No te perdono, pues no puedo perdonar a quien me hizo mal, y sin motivo. Música 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 Patrón, cierre la puerta porque me irá asombrado, le compro los juguetes que tiene en el bazar, yo se los compro todo, no importa lo que te perdono. Música 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 Yo estuve preso, no me avergüenza en mencionarlo, por un mal paso que cualquiera hará en la vida, Música 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 Si es verdad que tú me quieres, no me ocasiones procluma, sígueme haciendo feliz, reconozco que en tu entera, sacrificaste tu honor, pero a cambio de esa ofrenda, te enseñé lo que es amor. No es justo que ahora pretendas que deje todo por ti, no te sientas despreciada, que al ver ti que era casado, nada tiene que exigir. Reconozco que en tu entera, sacrificaste tu honor, pero a cambio de esa ofrenda, te enseñé lo que es amor. No es justo que ahora pretendas que deje todo por ti, no te sientas despreciada, que al ver ti que era casado, nada tiene que exigir. Mena 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 Cállate, no me digas nada que yo te vi Un avión así como el tuyo no puede aterrizar a siempre Una pista tan pequeña Si te vas, que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga, mami, tú me quieres mucho Ráscame aquí y me diga ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo me la buscaba como un animal para darse todo lo que tú querías Pero tú, tú no fuiste buena conmigo Yo espero que consigas algo Alguien bueno que te trate mejor que yo Porque tú dices que a mi lado no conseguiste la felicidad Y yo contigo Bueno, tú ya sabes lo que yo conseguí contigo Despecho, traición, injuria, problemas de los amigos Una cosa sí te voy a decir Tú sabes las veces que nosotros fuimos a la discoteca Y ahora tú me vienes con una mente de un friaño A decirle que te vas, vas, ¿qué es eso? Tú sabes, tú te acuerdas cuando el camión me lanzó por la motocicleta Que yo tuve que seguir a pie, vendiendo de noche Y si te acuerdas como decían Vean, ave, bebida, pan salada, queso, cortaela Y todo eso Entonces, tú vengas así con ese fuego Con esa mentira Pero una cosa muy buena te voy a decir Yo no te deseo nada más Te voy a decir algo Una cosa muy buena que te va a gustar Sabes, que te lleve el diablo Mátame, mi amor, si muero, confórmeme Si a ti yo te lo grito ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero adiós, que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo lo debí Quiero adiós, que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo lo debí Quiero adiós, que encuentres hombre en tu vida No me importa que quieras a otro Y a mí me desprecies No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Tú eres libre de amar en tu vida Y yo no te culpo Si tu alma en los ojos Como te quise yo Solo sé que es en vano Pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Curando mi amor Y yo en cambio no quiero amargarte Ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rigor No creas que siento despecho Al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No creas que siento despecho Al ver que te aleja Al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Cielo mío Corazón, vida de mi alma En mi alcoba Con la luz apagada Un cigarrillo Tras otro voy quemando Esperando Ansioso tu llegada Para querernos Tenemos que condenarnos Y en las sombras Saciar nuestros deseos Pero un día de esto Gritaré a los cuatro vientos Que eres mía Solo mía y más te quiero Y a quién le importa Y a quién le importa Que critiquen Que critiquen Que critiquen Que yo Más te quiero Cielo mío Corazón, vida de mi alma En mi alcoba Con la luz apagada Un cigarrillo Tras otro voy quemando Esperando Esperando Ansioso tu llegada Para querernos Tenemos que condenarnos Y en las sombras Saciar nuestro deseo Pero un día de esto Gritaré a los cuatro vientos Que eres mía Solo mía y más te quiero Y a quién le importa Y a quién le importa Que critiquen Que critiquen Que critiquen Que yo Más te quiero Más te quiero Ya tiene quince años Y me parecí Cargada entre mis brazos Haciéndola dormir Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuando te quiero a ti Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuando te quiero a ti Hoy es su cumpleaños Que señorita estás Quizá dentro de poco De mí se alejará Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Si amigos Como han pasado los años Cuando solo me parece ayer Que la tenía en mis brazos Haciéndola dormir Ya tiene quince años Y hoy vive su vida Con gran felicidad Ya tiene quince años Y me parece ayer Cargada entre mis brazos Haciéndola dormir Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuando te quiero a ti Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuando te quiero a ti Hoy es su cumpleaños Que señorita Quizá dentro de poco De mil se aliviará Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Música 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 Que te marchas al fin Música Música Ya lo esperaba Que soy malo y soy gris Lo sospechaba Que sin ti he de vivir Música 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 Dicen que tiene ya Y me preguntar Música 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 Yo me puedo encontrar Música Otras mejores Música Música Las que vuelvo yo aquí Música Música Y no te olvido Porque yo ya te di Perdón, yo olvido Después de tanto tiempo Volvernos a encontrar Te veo tan diferente Me duele verte así Me dices que ya no eres feliz Y que quieres volver conmigo Pero ya es demasiado tarde Vete de mí, vete de mí Mi vida ha cambiado de rumbo Y en mi corazón no hay sitio para ti Sabes lo que hiciste Deja mi camino Vete por favor Y que Dios te ayude Sabes lo que hiciste Deja mi camino Vete por favor Y que Dios te ayude Después de tanto tiempo Volvernos a encontrar Volvernos a encontrar Te veo tan diferente Me duele verte así Me dices que ya no eres feliz Y que quieres volver conmigo Y que quieres volver conmigo Pero ya es demasiado tarde Vete de mí, vete de mí Vete de mí Mi vida ha cambiado de rumbo Y en mi corazón Y en mi corazón No hay sitio para ti Sabes lo que hiciste Deja mi camino Vete por favor Vete por favor Y que Dios te ayude Sabes lo que hiciste Deja mi camino Vete por favor Y que Dios Y que Dios Te ayude Piensas que será muy fácil Si te vas llorando Y tú que me conoces Debes convencerme así Quiero que te enteres pronto Que ese tiempo Es algo que nunca más Conseguirás de mí Sé que me engañaste un día Con aquel amigo Sé por lo demás Que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste Tú que me engañaste Tú que me humillaste Quieres que te diga Vuelve solo porque si Me marcho lejos La distancia es mi destino Si solamente mi destino Puede hablar Me marcho lejos Y quizás en mi camino Otras manos Otro amor Podría encontrar Me marcho lejos Aunque sé que soy cobarde Que tengo miedo Soy la única razón Que de perderse No me importa Tú lo sabes Dejo todo Vete sola Con tu amor Piensas que será muy fácil Si te voy a llorar Y tú que me conoces Debes convencer Quiero que te enteres Pronto que seguir jugando Es algo que nunca más Conseguirás en mí Era mi mejor amigo Y eso tú lo sabías Poco te importaba Entonces reírte de mí Besos en la noche Risas en la tarde Llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves Volver a mí Me marcho lejos La distancia es mi destino Si solamente mi destino Puede hablar Me marcho lejos Y quizás en mi camino Otras manos Otro amor Podría encontrar Me marcho lejos Aunque sé que soy cobarde Que tengo miedo Y es la única razón Que de perderte No me importa Tú lo sabes Dejo todo Vete sola Con tu amor ¡Suscríbete! 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 Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno a llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumenta mi dolor De cigarro en cigarro, felicitas mi humo, en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno a llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno a llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír En este hogar los tres serán felices Hasta que el padre se dedicó al alcohol No había un día que no llegara ebrio, y en su locura maltrataba a la mujer El hijo pide, reza, implora y llora, para que el vicio abandone a su papá Hasta que al fin su ruego es escuchado, promete el padre no volver a tomar Parecería que aquí acaba la historia, y que al final podía ser feliz Pero el destino inexorable, pero el destino inexorable impío, aquel hogar lo dejó sin mamá Desde aquel día, la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá En su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que Aquella tarde que vuelve del trabajo, se encuentra al hijo sumido en el licor Llorando al niño, contenta y tomado, yo también quiero conversar en tu mamá Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla, tan solo una vez más Parecería que aquí acaba la historia, y que al final podría ser feliz Pero el destino inexorable impío, aquel hogar lo dejó sin mamá Desde aquel día, la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá En su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que se fue Aquella tarde que vuelve del trabajo, se encuentra al hijo sumido en el licor Llorando al niño, contenta y tomado, yo también quiero conversar en tu mamá Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla, tan solo una vez más El día más hermoso es hoy el de mi madre, y hoy quiero saludarla con ansia y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma felicidad Mi vida ha sido siempre dura, y toda mi ternura Mi vida ha sido siempre dura, y toda mi ternura La llevo en mi ternura, la llevo en mi ternura Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riqueza, en el lago por reina Mi vida ha sido siempre dura, y toda mi ternura, la llevo en mi ternura Mi vida ha sido siempre dura, y toda mi ternura, la llevo en mi canción Desde el mundo y mucho más, en este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma Felicidad mamá Quisiera tener veinte años menos y volverte a conocer Para ti Susana, esposa mía, te canta Manolo Alfaro Quisiera que mi vida regresara al pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como lo que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amarte, mi novia y mi mujer Gracias cariño, por tanto tiempo a mi lado Y gracias por ese hermoso hijo, Brian Quisiera que mi vida regresara al pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como lo que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Dije brillaba una luz en la noche estrella Era la luz de mi amada en aquel ventana Yo la quería Ella de mi se murló sin tener compasión ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo no sé Porque ella nunca volvió Paso las noches así, pensando en su amor Sé que otro hombre tal vez la estará ya besando Siento en mi pecho este amor y la quiero olvidar Pero no puedo Sé que con otra mujer no será lo igual ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo miré Y al fin seré muy feliz Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Ven a otro juego Sé que con otra mujer no será lo igual ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo miré y al fin seré muy feliz Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Cielo mío corazón guida de mi alma en mi alcoba con la luz apagada Un cigarrillo tras otro voy quemando esperando ansioso tu llegada Para querernos tenemos que escondernos y en las sombras saciar nuestros deseos Pero un día de esto gritaré a los cuatro vientos que eres mía, solo un día y más te quiero ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Que critiquen, que critiquen, que critiquen, que yo más te quiero Cielo mío corazón guida de mi alma en mi alcoba con la luz apagada Un cigarrillo tras otro voy quemando esperando ansioso tu llegada Para querernos tenemos que escondernos y en las sombras saciar nuestros deseos Pero un día de esto gritaré a los cuatro vientos que eres mía, solo un día y más te quiero ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Que critiquen, que critiquen, que critiquen, que critiquen Que yo más te quiero, más te quiero Por él y hermanos, para mis amigos, Manolo, Mano Eche amigo nomás, eche mi llene, hasta el mor de la copa de champán Esta noche de paz y alegría, el dolor que hay en mi alma en cualquier hogar Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos que se va Mejor dicho se ha ido atrás de aquella, que no supo que amor nunca de ser Yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la voy a olvidar Yo me borracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán, que todo mi dolor, reviéndolo en mi hogar Y si la ve, amigo, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa, y quien sabe ya dónde estará Ofreciéndole aquel brindle su boca, y otra boca feliz la besará Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos que se va Mejor dicho se ha ido atrás de aquella, que no supo que amor nunca de ser Y yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la voy a olvidar Yo me borracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán, que todo mi dolor, reviéndolo en mi hogar Y si la ve, amigo, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Eche mozo más champán, que todo mi dolor, reviéndolo en mi hogar Y si la ve, amigo, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Es amigo que te vas a casar He sabido que te van a cantar, que la marcha no sirve, como himno de amor Yo no sé si te casas por cariño, yo no sé si te casas por amor Solo sé que tu lindo sosgollada, cada vez que te acuerdas de ti Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo que sea que Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esa duda me quiere matar Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esa duda me quiere matar Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo de tu buena suerte Aún recuerdo cuando nos despedimos, tú estabas triste y yo sentí Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo de tu buena suerte Arrepentido, dudo de tu buena suerte Arrepentido, busco el olvido, llorando siempre lo que he perdido Hoy solo sé que ya jamás tú volverás Hoy me han contado Hoy me han contado que hay en tu vida Otro querer que te ha brindado un nuevo amor Y de mi amor Y de mi amor te has olvidado Lloré como las piedras Lloré como las piedras que van a la deriva Así se fue mi vida Así se fue mi vida Cayéndose Lloré Lloré Lloré, sí que lloré Sufrí, sí que sufrí Y hoy solo me ha quedado La triste despedida del día en que me fui La triste despedida del día en que me fui Solo migajas de tu amor siempre me han dado Fui como un perro mendigando de tu pan Indiferente a mi hambre de cariño Te comportaste como un ser sin corazón La soledad te fui la amiga de mi noche Mi almohada inerte confidente de mi mar Si estoy despierto te contento muy distante Si estoy dormido te me alejas más y más Acaba ya mi triste sufrimiento Y déjame saciarme de tu amor Mi amor es grande, es tan inmenso Es tan constante como las olas del mar Acaba ya mi triste sufrimiento O empuña pues la caga criminal Fuiste mi dicha Eres mi vida Serás mi muerte Si no me das tu amor Eres mi dicha Eres mi vida Serás mi muerte Si no me das tu amor La soledad te fui la amiga de mi noche Mi almohada inerte confidente de mi mar Si estoy despierto te contento muy distante Si estoy dormido te me alejas más y más Acaba ya mi triste sufrimiento Y déjame saciarme de tu amor Mi amor es grande Mi amor es grande, es tan inmenso Es tan constante como las olas del mar Acaba ya mi triste sufrimiento O empuña pues la caga criminal Fuiste mi dicha Eres mi vida Serás mi muerte Si no me das tu amor Eres mi dicha Eres mi vida Serás mi muerte Si no me das tu amor Si no me das tu amor Vivir en forma más tranquila Tomando traje con todos mis amigos Tuve mujeres Que me brindaron bonito su cariño Y ahora te acabas de llegar A completar mi hogar Una hermosa niña Por eso Por eso No quiero más tomar Me quiero dedicar Y ser feliz con ella Ya no tomas Que me perdonen todito mis amigos Pero mi niña Pero mi niña Será feliz conmigo Esta canción Para ti Querida Con cariño Tati Ya no tomo más Ya me tomé La cuota de mi vida Hasta de malas Quiero vivir En forma más tranquila Que muy feliz Tomando traje con todos mis amigos Tuve mujeres Que me brindaron Todito su cariño Y ahora te acabas de llegar A completar mi hogar Una hermosa niña Por eso Por eso No quiero más tomar Me quiero dedicar Y ser feliz con ella Ya no tomas Que me perdonen todito mis amigos Pero mi niña Pero mi niña Será feliz conmigo Que me perdonen Que me perdonen Tebo 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!